¿Cómo va a traer? Bueno, se ve esta maquina castellana, mi gente, estamos ya revisando acá en el hotel. ¿Qué pasa? Coñachos, hay que... Ahí no, no, no. Ya saben que se traen unos caminos de allá, desde el establecimiento, el moreno alto, entonces no nos podemos confiar solo en las vestimentas. ¿Qué es el moreno alto? Ahí salió, ahí salió. Ah, no entiendo. Sí, sí, sí. Pero es que no hay camiseta roja, se robó una camiseta color roja. Ahí se la colocó ahí, ¿sí? Ahí se la colocó. No, no la colocó todavía, no la colocó todavía. Ahí se la colocó, vea. No la colocó. Moreno alto, va como en Chancel. ¿Qué era eso?